y señores el lunes pero hay que comenzar con energía con buena vibra así somos aquí en pymete por eso quiero dar la bienvenida jonathan fiesta z representante de proyectos glade para interactuar equipo glade jonathan gracias por estar aquí en el programa hola qué tal cómo están les saluda jonathan fiesta representante empresa glade cuéntame un poquito todos los servicios y todo lo que está haciendo hoy en día proyectos glade justamente como dice el nombre no se llama proyectos play el cual se encarga en los proyectos que desean ustedes ya sean unifamiliares o multifamiliares para sus proyectos ya sea para provincia o lima barandas de acero inoxidable puertas de ducha ventanas accesorios de acero inoxidable para hacer nuestro proyecto realidad con distintas materiales a elegir a nuestra elección y sobre todos expertos en haciendo estas puertas que no entren esos ruidos molestos y que salgan también los ruidos molestos asimismo como usted menciona justamente le estamos trayendo acá una maqueta en el cual este se especifica no lo que vendría siendo que es un poco más hermético a comparación de otras ventanas viene con un cierre automático en el cual se conecta directamente con el concreto muy aparte de ello también vendemos lo que vendrían siendo accesorios de acero inoxidable ya sea para tus proyectos unifamiliares o multifamiliares vendemos por menor y por mayor qué te parece si vemos unas imágenes para que me sigas contando un poquito más de proyectos blade adelante por favor señor director el switcher ahí está cuéntame un poquito sobre ese proyecto y justamente eso fue un proyecto que hicimos en piura en el cual la estructura fue en sistema nova vidrio templado muy agradecido por el cliente por la confianza también vemos ahí este divisiones en lo que vendrían siendo las maparas como usted menciona no que es mucho más hermético también eso fue una obra en san bartolo que tuvimos en el cual con las puertas corredizas para tanto para los balcones como para la parte de la terraza como para también dividir espacios así mismo eso fue una puerta de ducha en vidrio templado el sistema de euro bastante solicitado ya que es muy muy estético no para lo que vendría siendo los clientes que lo solicitan se ve muy bonito muy agradable y muy seguro por eso yo digo 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 recontra digo cómpralo ahora es momento de darnos ese gustito de remodelar y si estamos construyendo poner productos de calidad no solamente seguro sino que estéticamente se vea súper bien por eso me gustaría jonathan que le digas al público a las empresas oa las que quieren construir o remodelar porque tienen que elegir proyectos de ley claro justamente como mencionaba los productos son de alta calidad muy aparte de los servicios que ofrecemos el acabado es totalmente a uno en los productos y servicios aplicamos lo que vendría siendo una garantía de un año como le mencionamos la calidad es muy buena muy aparte yo ofrecemos en los accesorios envíos a todo lima a todo lima y todo el perú y también ofrecen mantenimiento también para puertas ventanas mamparas en caso de que ustedes ya tengan la estructura también nosotros hacemos lo que vendría siendo mantenimiento para empresa y para tu vivienda redes sociales para mayor información estamos nos encuentran en instagram facebook y tiktok como proyectos y servicios ley y bueno tenemos una promoción por el día de la madre eso me encanta justo iba a decir promociones y descuentitos justamente tenemos por el día de la madre lo que vendría siendo en puertas de ducha el 10% de descuento y muy aparte de ellos se llevan lo que vendría siendo los accesorios de acero inoxidual en cinco piezas totalmente gratuitos siempre una captura acá a la transmisión en vivo junto a la ya se me cayó se me cayó se me cayó pero una captura una salida ahí ahí está listo yo desarmando todo chicos entregan sus redes sociales para que vean todo el catálogo que tiene proyectos ley gracias jonathan fiestas por interactuar conmigo aquí en compran el perú y yo sé que todos van a mandar su captura para tener su descuento y sus regalitos por el mes de mamá ya lo sabe algo más que quieres acotar por favor decir a todo el público tus seguidores agradecerles ustedes por la confianza y por la oportunidad no ya que como le mencionamos le ofrecemos productos de alta calidad y los acabados son totalmente a uno cuéntame un poquito sobre esto yo soy bien curiosa esto esto por ejemplo qué tipo de chapa es es un dispensador para papel es un oye chicos o sea que esto también lo podemos tener nosotros esto es lo que normalmente se ve en los centros comerciales así es por ello mismo como le mencionamos son productos por mayor en caso de ese para lo que vendría siendo sus proyectos hoteles quizá ustedes tengan o lo que vendría siendo este centros comerciales que vendemos esto por mayor pero chicos esto debería de usarlo yo porque este tamaño son mis papeles se acuerdan se acuerdan estoy hablando en serio estoy hablando en serio solo que no necesito la llave gracias jonathan el representante de proyectos glade nos vamos a corte volvemos con mucho más somos compran el perú señores ya volvemos gracias